Yeah, ajá, barbosa en the beat, ¿tienes hambre? Pues esto es un puto canapé, niguí, yo, catalo Yeah, yeah, puedes llamarme gangsta, chichote screen bass Cuando me llega manejando pasta, suzuki ya está Todo el pescado vendido, hijo de puta, ¿quieres jugármelo? ¿Quieren verme en esquela? Tipos que no pisaron escuela Tipos que no tienen abuela, no me llegan a la suela Jordan salta, el Messi vuela, es un chulo cojonudo Tres sin lente cuela, mientras tu jumela Messi porta botas con espuela, un revólver en el cinto y mahan Un quinto en mi otra foggy hand, un spray con el que pinto Pintan oros, Messi con dos jokies locoros, fumo puro, voy a los toros Con mi negrata real, packing ring, Julián Muñoz produce este hit Black money shit, fistfucko, pantojas, po' gigs in the clean, como no De Liga Barbosa in the beat, viajamos en guagua Two fucking jeans from the street of Managua, faggets Faggets, faggets, faggets